Raíz cúbica de a cuadrado, todo ello elevado a 6. Yo lo siento en el alma, pero yo voy a hacer esto. Porque a mí me sale más económico y tardo menos. 6 por 2, 2, entre 3, 4. ¡A la maricón! A ver la cara que tiene. ¿Está alterado o no? Sí. Venga, siguiente. Esto lo voy a hacer igual. Esto es x elevado a un medio, elevado a 3. Y esto es x elevado a un tercio. Te queda 3 por un medio, 3 medios. Por x elevado a un tercio. Te queda x elevado a 3 medios más un tercio. 6, 6. 6 entre 2, 3 por 3, 9. 6 entre 3, 2 por 1, 2. x elevado a 11 partido 6. Ahora hay que ponerlo en forma Raíz. El que ven ahora sí que ya está alterado, ¿no? Sí, de eso sí. Estos son como los dragones, que cuando te enfrentas a ellos no son nada. ¿Ves? Ya está. ¿Ves? Tú no sabes quién es Freddy Krueger. Tienes que ver la película. Al final, todo el mundo tiene miedo porque mata a la gente. Hasta que una le hace esa cara y ya se caga. Y ya no pasa nada. Lo vence. ¿Por qué? Se vuelve y dice, ¿y yo qué pasa? Esto es lo mismo. Tú lo ves, ¡uh, qué miedo! Nada. 2 elevado a 1 medio. Elevado a 1 medio. Elevado a 1 medio. Elevado a 8. ¿Cómo que Raíz cuadrada es? Y me queda 2 elevado a 1 medio por 1 medio por 1 medio por 8. Que esto es 2 por 2 por 2, 8. O sea, esto es una manera retorcida de escribir 2. Pero muy retorcida. Venga, Artre. Venga, venga. Venga, venga. No, no, no. Venga, venga. Sí, son retorcidos los maestros. ¿Qué le vamos a hacer?